La abdicación del Rey de España La abdicación del Rey de España La abdicación del Rey de España La reina en este momento, aunque ha tenido sus épocas difíciles, en este momento tiene buenos índices de aceptación y a lo mejor la gente no se está planteando que la reina se baje del trono. Es otro país, es otro país, pero a ver, vamos volviendo a España. Rodrigo, cuéntanos un poco de la monarquía entre 1931-1975, de cuando se nos fue don Alfonso XIII, llegó la Primera República y luego nos llegó don Juan Carlos. Pues a ver, como bien lo dices, en esa época, una época muy convulsa en España, primero con esta guerra civil tristísima, que por cierto, como dato curioso, se ha escrito más de la guerra civil española que de la Segunda Guerra Mundial. Hay más que leer y qué saber. Pues con esta abdicación de Alfonso XIII, pues llega la Primera República, después llega Franco, un general que tuvo muchos errores, pero uno de sus aciertos sí fue darle cierta serenidad a España, una España que necesitaba ya, me atrevo a decir, una cierta dictadura. Una sacudida, una sacudida, exactamente. Nada más que se le pasó de tueste esta sacudida y le duró casi 40 años. En ese momento, en el 41, pues el rey Juan de Borbón abdica por el rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho, el rey Juan de Borbón y Franco no se llevaban nada. Eran antagónicos. Entonces, pues cede a su hijo y Franco lo fue como creando, lo va guiando para que en el 75, pues ya funge como jefe de estado. Y, si mal no recuerdo, en el 78, pues es ratificado como rey de España. Entonces, son momentos muy difíciles que creo que el rey las ha jugado muy bien. Y olvidarnos un poco, por ejemplo, hay un tema de, ¿estás a favor del rey? Pues las personas de más de 65 años, en su mayoría dicen que sí, y de la monarquía. Los que dicen que no son los jóvenes de menos de 25 años. Pues claro, porque no se acuerdan para qué sirve el rey y para qué ha servido un rey, ¿no? Entonces, ellos solo ven como un gasto, un estipendio que España no se puede permitir. Oye, ¿cómo en 2012 vas a Botswana a matar elefantes? Bueno, eso lo ven los jóvenes. Los que tienen un poco más edad se dan cuenta que el rey sirvió a su país, pero como debió de hacerlo, ¿no? Con muchos errores también, porque también es un rey, como dicen los medios españoles, muy campechano. Pero, ¿don Juan de Borbón qué hacía durante ese, bueno, le voy a decir interregno, pues? Pero, tan largo periodo, entre el 31 que se va su papá y el 75 que llega su hijo. ¿Por qué su hijo y no él? ¿Cómo defendió sus derechos? ¿Tiene seguidores en España o tenía? ¿Qué hacía? Pues no hacía de otra más que esperar y ni siquiera en España, en Portugal, ¿no? Entonces, este, la tenía muy cuesta arriba porque Franco, con todo el poder militar, pues simplemente le decía, ¿sabes qué? Es que no hay las condiciones dadas para que haya una libertad como debía de ser. Y en teoría, Franco, al menos lo que se lee, es que Franco quería estar solo un par de años. Decir, bueno, pues yo voy a instalar un poco el orden, voy a sacudir España. Un par de años. Un par de años. Y ese par de años se convirtieron en 40. En un par de 20 años. Oye, y en esta sucesión, ya que estaba Marcos hablando de los Borbones, ¿no hay otros Borbones? Ya ves que la historia está llena de conspiraciones y de aspirantes y suspirantes por las... O sea, Felipe es heredero en línea directa por ser el único hombre y descendiente del rey. Pero debe haber por ahí algunos aspirantes, otros Borbones, que les debe haber inquietado la idea, la posibilidad de llegar. Digo, la historia está plagada de esos casos, ¿no, André? Sí, bueno, las dinastías europeas de estas familias reales, pues son amplísimas, ¿no? Son muy, muy amplias de cualquiera de ellas. Todavía existen incluso hasta los Habsburgo, obviamente ya sin gobernar, pero siguen los descendientes llamándose, bueno, pues con sus títulos de aquellos años, ¿no? Y yo estoy seguro que debe de haber por ahí, especialmente en Francia y en España, donde gobernaron con mayor fuerza los Borbones, pues descendientes que ven con simpatías el hecho de que se mantenga la monarquía también en España, ¿no? Pero fíjate, Andrés, que la regla es muy clara. En 1837 es la ley que tenemos vigente o que se tiene vigente en España para declarar quién es el rey, ¿no? Entonces, en términos, pues de quién será rey, pues es el primer varón, ¿no? Y si no hay varón, la mujer más, más este, de mayor edad. Y si no hay hija, pues la sobrina o el pariente directo más cercano, primero hombre y luego por edad. Entonces, por eso hoy se dice que Leonor, la hija del que va a ser rey Felipe. Ahora princesa de Asturias, ¿no? Ahora princesa de Asturias, pues es la que le va a suceder al trono si es que no llegan a tener un hijo varón, ¿no? Oye, y por la parte de la mamá de la reina Sofía, ella pertenece a la casa real de Grecia, de hecho hermana, ¿no? Entiendo del que hubiese sido, si existiera todavía la monarquía en Grecia, hubiese sido rey. ¿Hija, no? ¿Hija? La hija del rey de Grecia. Bueno, del rey, entre comillas, ¿no? Ajá. De Grecia. Y ahí no hace ruido el hecho de esta otra casa real, pues que es defendiente, él es Felipe de Borbón y Grecia. Pues no, porque en realidad el derecho al trono no era de ella, sino era de Juan Carlos, entonces pues ahí no hay nada que reclamar. Creo yo, sin embargo, que algo de lo muy importante que… me quedé pensando un poco en lo que me preguntabas hace unos momentos, Pablo, en cuanto a las primeras acciones del futuro rey Felipe VI, si es que así se llamará, este… Creo yo, Cataluña, pero también, por ejemplo, el debate sobre la reforma a la constitución. Y lo recordé a partir de estas leyes, ¿no? Que han sido ya ahora polémicas a estas alturas, en este siglo, por esta cuestión de que sean los varones los que nada más tengan el derecho de ser reyes, ¿no? Claro, si no hay varones en la línea sucesoria, pues entonces si hay una mujer, pues será ella, ¿no? Pero si de repente sale un hijo, como sucedió ahora, si es el quinto hijo, el sexto o los hijos que tuvieran, pues él es el que es el rey, aun cuando las hijas más grandes hubieran tenido el derecho, ¿no? Bueno, esta ha sido una polémica enorme en los últimos años en España, ya en una era de mayor modernidad, se dice que es injusto, que si se han aprobado leyes por la equidad de género, ¿por qué no lo refleja la Casa Real? Entonces, es una reforma constitucional, una de las reformas que se tienen pendientes, pero no se ha querido tocar la constitución justamente por estas miedos que existen al separatismo, al nacionalismo, al regionalismo que existe en España. O sea, a que se cuelen otros temas, además. Exactamente, a que se cuelen otros temas. Entonces, el plazo fatal, creo yo, para dialogar sobre una reforma constitucional y por ende de un referéndum, porque tendría que ser ratificado por el pueblo en un referéndum, tendrían que ser las elecciones, por ejemplo, del próximo año, porque tiene Rajoy hasta finales del próximo año para convocar elecciones, en donde él seguramente se postularía para un segundo mandato, pero donde podría aprovecharse para hacerse un referéndum y por ende consultarle al pueblo sobre estos aspectos, en donde podrían opinar, si sobre esta cuestión de la línea sucesoria, si es hombre o mujer, pero también sobre la soberanía de las regiones autonómicas, o también sobre la conveniencia de mantener una monarquía o una república. Así que esos son los grandes temas polémicos que los españoles no han estado dispuestos a dialogar y a poner sobre la mesa seriamente. Pero concretamente, en el caso de los dos focos independentistas, País Vasco, Cataluña, ¿qué ves tú que va a pasar a corto y mediano plazo? Pues a corto plazo está el referéndum que ha convocado Artur Mas, si no me equivoco para el 9 de noviembre, principios de noviembre, y que no va a dar marcha atrás, o sea, no ha encontrado la vía para suspenderlo, buena parte de su gobierno depende de los apoyos que tiene, de los partidos pequeños que han exigido por siempre, especialmente el Partido Republicano de Cataluña, la independencia del país, la formación de una república, obviamente, entonces la soberanía de la región, y difícilmente ahora que depende de sus apoyos para gobernar va a claudicar en la organización de ese referéndum. También yo veo difícil, esto fue parte de un debate que hicimos en la universidad hace unos días, veo difícil que el Estado, el gobierno nacional, fuera a impedir por la fuerza el desarrollo de este referéndum, yo creo que va a ser algo así como lo va a tratar de minimizar al máximo Mariano Rajoy, diciendo que pues es una consulta en la calle, como cualquier tipo de sondeo de opinión, que no tiene ninguna validez jurídica, pero si llega a ser importante, País Vasco, País Vasco, País Vasco, País Vasco, le va a dar argumentos a Artur Mas, creo que lo mismo, han estado un poco más tranquilos, pero si surge nuevamente este debate soberanista en Cataluña, pues es gasolina también para el País Vasco. Bien, pues fíjate Pablo, que asistimos a una buena sesión de información sobre la actualidad de España. La abdicación de un rey, momento histórico, pues muchísimas gracias Marcos. Buenos días. Muchas gracias Andrés Barba, Rodrigo Solá, analistas de casa, gracias por haber participado y haber hecho esta mesa y ilustrarnos sobre lo que le espera a Felipe VI. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y esto fue Cara a Cara, gracias a usted por habernos acompañado, le esperamos en el próximo Cara a Cara. Yo soy Pablo Latapi, muchas gracias.